La clave más importante para el éxito por encima de cualquier otra cosa no es el talento, no es la habilidad, es el hambre El trasfondo común de las personas exitosas es el hambre La inteligencia no es eso Hay personas con menos inteligencia, menos habilidad, menos capacidad que rinden a un nivel más alto porque nunca pierden su hambre Tengo de este abajo limpiando con este trabajo Sigo caminando de frente y sin atajo Tardo temprano me tocará ganar mi fajo Demasiado, no importa, es mi trabajo Vengo de este abajo limpiando con estropajo Sigo caminando de frente y sin atajo Tardo temprano me tocará ganar mi fajo Me cuesta demasiado, no importa, es mi trabajo Solo con amor funciona mi corazón Tranquilo por tener la química y conexión Es lo que me permite rapearte con emoción Y que te sientas libre escuchando cada canción Flow superdotado en tarima, me desahogo No dejo que mi vida se vaya junto al ego Cada pensamiento maldito, yo lo desahogo Para estar tranquilo como diño, yo lo amago Mi cerebro no se canta, lo dejo y solo explota Mi mano solo escriba arrojando la buena tinta Mi corazón está en el pasado junto a la cinta Nunca se me olvida la movie de la cinta Estoy en sintonía con el rap y la cultura Antes de morir me gozaré cada aventura Sin tener que recurrir a la sustancia dura Dejando fuera el falso por mentiroso y basura Vengo desde abajo limpiando con estropajo Sigo caminando de frente y sin atajo Tardo o temprano me tocará ganar mi fajo Me cuesta demasiado, no importa, es mi trabajo Vengo desde abajo limpiando con estropajo Sigo caminando de frente y sin atajo Tardo o temprano me tocará ganar mi fajo Me cuesta demasiado, no importa, es mi trabajo Si tropiezo y me desplomo no perdí la competencia Todo con esfuerzo se duplica la ganancia Cada momento vivido es parte de la infancia Si la cago como adulto, perdón por la ignorancia Miro hacia el futuro con el triunfo y el fracaso Si gano lo celebro entre familia y abrazos Si caigo me levanto aunque ya fuera esté lluvioso Fallé, reí, gané, lloré y no perdí el paso Los guantes no se cuelgan ni se dejan fácilmente Sigue esperando que falle mi cerebro, gente Estoy comiendo pasas reforzando más mi mente Estoy muy alejado del que dijo ser pariente A veces me doy cuenta de lo simple de la vida A veces me complico y no le encuentro la salida Pero siempre sale el sol haciéndose más fluida Cada día nuevo otra historia construida Vengo desde abajo limpiando con estropajo Sigo caminando de frente y sin atajo Tardo o temprano me tocará ganar mi fajo Me cuesta demasiado, no importa, es mi trabajo Vengo desde abajo limpiando con estropajo Sigo caminando de frente y sin atajo Tardo o temprano me tocará ganar mi fajo Me cuesta demasiado, no importa, es mi trabajo Tardo o temprano me tocará ganar mi fajo Me cuesta demasiado, no importa, es mi trabajo Vengo desde abajo ¿Cómo creas tu vida? ¿No te da hambre de algo? Si tienes suficiente hambre por una respuesta Encontrarás esa respuesta Si tienes suficiente hambre dentro de ti que dice Tengo que llevar las cosas al siguiente nivel Tengo que lograr, tengo que marcar la diferencia Tengo que expandirme Encontrarás la respuesta Tengo que ver